Bienvenidos a la pista de pruebas de los Monster Trucks de Hot Wheels, rumbo al campamento de choques. Hoy las bestias prehistóricas se enfrentarán a los modernos Monster Trucks en la cresta de dinosaurio de Mega Rex. No hay nada mejor que un dinosaurio, no sabéis lo que os espera. Los Monster Trucks se enfrentarán cara a cara en una carrera de descenso para ver quién es capaz de competir en el campamento de choques y quién no. No, rugidos y revolución juntos en una misma competición. ¡Este dinosaurio va a enfrentarse a una banda de perdedores! ¡Una competición salvaje, brutal y peligroso! El nivel de la prueba es mortal. ¿Tenéis algo que decir al respecto? ¡Acepto el reto! ¡Esto es la pista de pruebas! ¡Rumbo al campamento de choques! ¡Los dinosaurios están atravesando la pista! ¡Es la hora de la diversión! ¡Primera ronda! Mega Rex contra Cangster Este es mi territorio, gángster La única porquería que hay por aquí son los potos de Alquitrán ¿He oído porquería? Deja que tus ojos se deleiten con ese rastro triásico ¡Sólo los más feroces sobreviven! ¡Adelante! ¡Acríbete con Hot Wheels! ¡Yu-hu! ¡Vaya! ¡No se ha llevado un pisotón de milagro! ¡Megarex se ha tropezado por un hueso de dinosaurio! ¡Fúsiles al ataque! ¡Este camión es indestructible! ¡Ha ganado Megarex! ¡Les ha demostrado a los dinosaurios que es uno de los suyos! ¡Vamos a ver qué ha pasado con Gángster! ¿Quién se ha dejado unos huevos por el medio? ¡Gángster se ha estrellado contra unos huevos! ¡Ya sabéis el dicho! ¡No hay mal que por bien no venga! ¡Y Megarex se desliza hacia la victoria! ¡Sí! ¡Gracias, tío! ¡Choca esas pezullas! ¡Megarex gana Gángster y pasa a la siguiente ronda! ¡Romper y rugir! ¡Segunda ronda! ¡Demo Dervi contra Rey 6! ¡Más vale que estos dinosaurios! Recuerden quién inventó el primer puesto. ¡Menos hablar y más trabajar! ¡Adelante! ¡Aprévete con Hot Wheels! ¡Yuhuu! ¡Sí! ¡Demo Dervi está que se sale e intenta adelantar con la calavera de dinosaurio! ¡Pero sí ha resbalado y está dando vueltas de campana! ¡Uah! ¡Rey 6 atraviesa los obstáculos a toda velocidad! ¡Llega a la meta y pasa a la siguiente ronda! ¡Uah! ¡Lo que me faltaba! ¡Un bañito de pugre! ¡Qué suerte tienes, Demo Dervi! ¡Me he tropezado con esa dichosa calavera! ¡Voy a tener que hacerle una visita al lavadero! ¡Ganarse me da genial! ¡La velocidad se enfrentará a la fuerza cuando Rey 6 le plante cara a Megarex en el triplete! ¿Quién será el tercer contrincante? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Tercera ronda! ¡Five Alarm contra Boneshaker! ¡Céntrate! ¡Tienes que pasar por el medio! ¡Adelante! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Ambos se dirigen hacia el cruce de dinosaurios! ¡Se liberarán de sus pisotones! ¡Concéntrate! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Boneshaker se ha llevado un buen golpe! ¡Y Five Alarm se lleva la victoria! ¡El que juega con fuego se quema, Boneshaker! Por cierto, ¿dónde se ha metido? ¡No cantes victoria! Bueno, seguro que está bien. ¿Con qué un fósil? ¡Qué pedrosco! ¿Habrá más? Me vendría bien practicar en la estación de despegue para lo que me espera en el campamento. A ver si soy capaz de reventar todo lo que se me ponga por delante. ¡Furia y caos! ¡Otra! 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 ¡Esa es la actitud, Tiger Shark! ¿Sabías que la mejor manera de encontrar fósiles es mordiendo el polvo? ¡La cosa está que arde! Tres camiones pasan a la final. Pero ¿quién se llevará la victoria y estará a una rueda menos del campamento de choques? ¡Qué día más completito! Los huevos de dinosaurio han detenido a Gangster. Ray 6 ha derribado a Demo Demi en el Triásico. Y Boneshaker ha acabado con un fósil. Los tres supervivientes se enfrentarán para ver quién es capaz de sobrevivir al próximo campamento de choques. No os perdáis el próximo episodio de la pista de pruebas rumbo al campamento de choques.